Pedro Sánchez reaparece después de tres días de protestas debajo de la sede del PSOE en la calle Ferraz y en varias sedes del PSOE a lo largo y ancho del territorio español y aparece en un vídeo dando una imagen impostada de aparente calma y mucha solidaridad con el resto de las bases del partido. Pero ¿qué es lo que esconde este vídeo en el que Sánchez habla con esa extrema calma y tranquilidad? ¿Cuáles son las artimañas manipuladoras de este vídeo y qué es lo que pretende hacer a través de este vídeo? Venga, vamos a verlo. Voy a iniciar utilizando una frase que utilizó Pedro Sánchez hace unos días, ¿no? Y te diré, la gente me pregunta, Roberto, pero tú, ¿cómo no te aburres a estar analizando a Pedro Sánchez tanto tiempo, tanto día, siempre haciendo lo mismo? ¿Qué va? Yo estoy ahí con la misma ilusión, el mismo entusiasmo del primer día. ¿Por qué? Porque Pedro Sánchez da una gran cantidad de material. Pedro Sánchez es un máster en comunicación verbal y no verbal. Estudiar a Pedro Sánchez equivale a hacer un máster en técnicas de manipulación y puedes aprender muchísimo, tanto a nivel de manipulación lingüística como a nivel de gestualidad impostada. Pedro Sánchez es un artista en ese sentido y lo hace tan bien y actúa tan bien que rosa casi la perfección. Por eso me gusta, me gusta analizarle, me gusta ver cada vez que sale qué es lo que se ha inventado, qué es lo que le han aconsejado los asesores y cómo lo ha llevado a la práctica, ¿no? Trato de analizar todo el trabajo que hay detrás. Y hoy vamos a ver un vídeo en el que él aparece, creo que es en una sede del Partido Socialista Obrero Español, junto con trabajadores del Partido Socialista, en el que les da ánimo, ¿no? Pero bueno, no te voy a contar el vídeo, lo vamos a ver directamente, que es más fácil, y lo vamos a comentar y vamos a reaccionar. Yo he estado sentado donde estáis sentados vosotros y vosotras. Quiero decir que yo he sido trabajador también de esta casa, ¿no? Entonces, pues, viendo para acá, pensaba, digo, ¿qué les voy a contar, no? Bien, antes que todo, vamos a analizar el plano, ¿vale? El vídeo se va a ejecutar todo en este plano. Pedro Sánchez les está hablando a los trabajadores. Y te pregunto, ¿tú qué es lo que notas aquí de raro? Si realmente les está hablando a los trabajadores, ¿no te chirría un detalle de esta imagen? ¿Y cuál es ese detalle? ¿Tú le hablarías a algunas personas y confianza dándoles las espaldas? ¿A que no, verdad? Esta imagen es una imagen impostada, es una imagen que han querido trasladar y han querido realmente crearla de esta manera porque proviene de los estudios estadísticos de marketing político donde los líderes políticos es preferible que aparezcan con personas detrás porque esas personas detrás son los que les dan una autoridad, les dan poder, ¿no? Tú imagina cuando, si a mí me vieras hablándote, ahora tú me ves hablándote, tiene pues un Ferrari y una imagen de Enzo Ferrari, ¿no? Pues parece ser que me respalda la casa Ferrari, ¿no? Y me paga para eso. Pues no, es una pasión que yo tengo. Pero no tengo a personas detrás. Pero imagínate que yo te estuviera hablando de cuestiones sociales y tuviera muchas personas detrás de mí. Personas que me están observando, que están mirando y que te están mirando a ti. Tú como observador, para mí resultaría mucho más fácil persuadirte teniendo a personas detrás porque esas personas te están mirando. Estas personas me están mirando a mí. Y como están detrás mío, me otorgan autoridad, me otorgan poder. Estoy transmitiéndote que vengo con un proyecto que tiene personas detrás y tú estás solo, sola mirando, mirándome a mí con otras personas detrás. Y esto, subconscientemente, te genera una condición de confianza hacia mí porque estoy respaldado, fíjate la palabra, qué bonita, respaldado, de espaldas, ¿no? Tengo el respaldo, no tengo el apoyo en mis espaldas de otras personas y tú estás solo, sola viéndome, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo realmente aquí Pedro Sánchez? Mientras está trasladando una imagen de tranquilidad, hablando en confianza con ese tono, ahora lo vas a ver, realmente esa confianza te la quiere trasladar a ti. Pedro Sánchez no está hablándoles a ellos, te está hablando a ti y les está utilizando a través de este plano buscado por sus asesores para trasladarte esa imagen de confianza. Pero seguimos, a ver qué es lo que dice. Y creo que es difícil expresar con palabras todo el sentimiento que tengo de... Primero de indignación, ¿no? Que realmente el ver... Hay un cambio de plano. Por lo tanto, se está buscando este doble plano para cuando diga algo importante, hacer un zoom con el fin de tenerlo a él en primera línea, como dando mayor importancia, como si estuviera escribiendo un texto en negrita, ¿no? Le enfoco a él, todo el mundo le mira, fíjate qué plano, él está sentado en una mesa, significa que está dando un discurso en confianza, porque, bueno, tú con quiénes te sientas en una mesa a hablar, te sientas en una mesa así, a hablar con una persona con la que tengas confianza y con la que además te puedas sentir a gusto, porque así te sientas. Si estuvieras solo de pie, estaría transmitiendo una imagen de excesiva rigidez, ¿no? Aquí está relajado, quiere trasladar una imagen muy tranquila, de total tranquilidad con respecto a su proyecto. Quiere trasladar tranquilidad. ¿Por qué? Porque si ante una situación de tanta crispación social hacia él, él se mostrara inquieto, cosa que él lo es, lo está haciendo internamente, pero no lo está trasladando, entonces no te transmitiría seguridad. Se le vería como vacilando, como titubeando, mejor dicho, ¿vale? Y esto no sería señal de tranquilidad. Pero al sentarse en una mesa en confianza con la gente, parece ser que te está trasladando pues una idea de total normalidad. Esto es normal, esta gente... Bueno, ahora vamos a ver qué es lo que... Las imágenes, las proclamas, las cosas que se dicen, cómo se dicen, la violencia que se utiliza tanto verbal, el objetivo en definitiva de intimidar a una organización... La violencia que se utiliza tanto verbal... Y aquí utiliza su estrategia, una de sus estrategias de manipulación, colgar una palabra con connotación negativa al resto, ¿no? Yo aquí quisiera hacer un apunte. Hay muchas formas de ejercer la violencia. La más patológica, la más psicopática, es de esas personas que lo hacen a través de el cariño, enmascarándola de tranquilidad, de normalidad. Está claro que un comportamiento visualmente agresivo, ¿vale? Se le atribuye la etiqueta de violento con mucha más facilidad. Pero en mucha manipulación, la corrupción en sí, también es una forma de violencia. El beso de Judas también es una forma de violencia. Y era un beso, ¿vale? Lo que sí quiere trasladar con esto Pedro Sánchez es que la violencia equivale a la agresividad. Cuando, sin embargo, atacar, por ejemplo, al Poder Judicial, usurpar al Poder Judicial, utilizar un pacto con una parte, solo una parte de España, para que la otra no gobierne y para gobernar uno mismo, eso, sin embargo, no lo considera violencia. Cuando para eso tienes que vulnerar y violar el Estado de Derecho hasta el punto que el Consejo General del Poder Judicial se tiene que pronunciar. Entonces, fíjate cómo él te quiere trasladar esa falacia de que lo que es violento es lo que levanta la voz. ¿Por qué? Porque así él se puede auto-otorgar la etiqueta de pacífico por estar hablando calmo. El que grita, el que levanta la voz, la cosa como se dice, mientras él habla tranquilo. Entonces, con ese efecto contraste, te está trasladando la idea de que los violentos son aquellos que levantan la voz y los pacíficos somos aquellos que tenemos una voz tranquila. Mientras la violencia él la ejerce a otro nivel, a un nivel de corrupción, a un nivel de manipulación, a un nivel de engaño, etcétera, etcétera. Vamos a seguir. ...que defiende, bueno, pues, con principios democráticos su proyecto político. Aquí nombra la palabra estrella. Democracia. Es lo que le encanta. Lo que le encanta meter siempre la palabra democracia. Si te llena de algo es de indignación. Luego de una enorme solidaridad con aquellos que, bueno, que estáis... Me encanta este gesto. ...en esta casa y... ...como... ¡Ay, qué pena, ¿no? Que me indigna ahí. Casi pasando, haciéndose el superior, ¿no? A esto. Fíjate cómo le miran los demás. Todos les están mirando con cara. Fíjate cómo consigue, con este tono y este lenguaje no verbal, generar... ¿Cómo calificarías tú la mirada de todas estas personas que le están viendo? Fíjate la expresión facial. Hay un mínimo común denominador. ¿Verdad? Lástima. Cara de lástima, lástima. Fíjate cómo contagia. Cómo es capaz de... ...generar ese... ...esa ola energética de contagio para secuestrar emocionalmente a las personas que están cerca de él. Fíjate cómo les inunda... ...de... ...esa misma lástima que él es capaz de interiorizar, creerse y trasladar fuera para contagiar al resto. Es tremenda esta foto, ¿eh? Brutal, brutal. Qué capacidad de... ...persuasión. Simplemente con el lenguaje no verbal, un tono y algunas palabras bien ubicadas. Y claro, todas estas personas que están detrás que le respaldan... ...¿eh? Claro, están forzándote a ti, manipulándote emocionalmente para que tú también te contagies de esa lástima. Seguimos. Y también en las otras casas del pueblo del Partido Socialista, en Madrid y en todas partes de España. La curva emocional de este discurso es brutal. Indignación. Lástima. Va hacia abajo. Hunde a las personas. Las lleva a sentir... Eso es que es casi un refuerzo intermitente, ¿vale? Te lleva hacia abajo para que sientas pena y lástima y después te vende la fuerza, ¿no? Trata de empoderarte. Te hunde. Te parte las piernas para después darte, como se suele decir, la muleta, ¿no? ¿Y cuál es la muleta? Y mucha solidaridad. Vamos a estar juntos en esto. ¿Eh? Qué grande, qué grande. Les hunde emocionalmente para después levantarle con mucha solidaridad, unidad. Estoy con vosotros. Y en tercer lugar, bueno, pues de reafirmación, ¿no? De compromiso con nuestros valores, con nuestro proyecto político, que si algo demuestra estos días que estamos pasando tan aciagos, tan frustrantes y tan indignantes, pues evidentemente es la necesidad de que salga adelante, ¿no? Que efectivamente este país sea gobernado por el Partido Socialista desde la razón y desde los principios que nosotros siempre hemos defendido, lo que es la libertad, la democracia, los derechos, la convivencia, en definitiva todo lo que, bueno, pues los más de 140 años de historia de nuestro partido. Libertad, democracia otra vez, los derechos, la razón, todo, todo, el PSOE es todo esto, ¿no? ¿Eh? Fíjate. Lo definen, ¿no? Así que tampoco quiero yo hacer un discurso, ¿no? Solamente trasladaros a vosotros y a vosotras, ¿no? Con mi presencia y también con la de la vicesecretaria general y la portavoz de la Comisión Ejecutiva Federal. El resto de miembros de la Ejecutiva, bueno, veo ahí a Jana también y a otros compañeros de la Comisión Ejecutiva, pues no han podido estar. Pero sí trasladaros a vosotros y a vosotras y a todos los que están en las casas del pueblo del partido a lo largo de nuestro país que, en fin, que estamos con vosotros y con vosotras. Y después estamos con vosotros y con vosotras, ya, te levanta, ¿no? Fíjate cómo cambian las caras, ¿eh? Vamos a ver si el plano creo que se va a acercar ahora, lo estuve viendo antes. Se recoge el aplauso. Aquí cambia el plano y fíjate cómo cambian las caras de las personas. Sonrisa, ¿eh? Alguno, esta no ha cambiado nada su expresión, ¿eh? Pero bueno, ya miradas diferentes, ¿no? Vamos a ver. Espero que no nos intimidan y que vamos a seguir adelante y que vamos a tener gobierno y que vamos a gobernar cuatro años más. Claro, vamos a tener gobierno, gobernar, yo estoy con vosotros, yo os estoy ayudando. Aquí utilizo una técnica muy típica del victimismo, del victimismo, perdón, del feminismo. ¿Victimiza al colectivo que quiere que sea su aliado? Primero te victimiza, ¿no? Fíjate cómo se están tratando, fíjate, están por debajo del lugar donde vosotros venís a trabajar, os lanzan insultos, estáis aquí aguantando todo. Entonces les hace sentir víctimas para después decirles, pero yo estoy con vosotros, yo, hermana, sí te creo, ¿no? Algo parecido. Primero te victimiza para que tú te sientas mal, para después darte la receta. Y aquí termina, y aquí termina el análisis. ¿Qué te ha parecido, eh? Interesante, ¿verdad? Espero que me cuentes, me cuentes en la caja de comentarios, te espero ahí para dar lugar al debate, qué es lo que has visto tú, qué opinas, si mi análisis te ha ayudado a ver cosas que no veías. En fin, cuéntamelo, quiero saberlo. Si este video te ha gustado, te invito a que le des a like. Si crees que puede ayudar o interesar a otras personas que lo compartan, si no estás suscrito, suscrita al canal. Suscríbete porque seguiremos la actualidad analizándola siempre desde un punto de vista psicológico. Con esto es todo, un beso y hasta la próxima. Gracias.